Buenas tardes, bienvenidos a esta actividad. La verdad es que a mí es un verdadero placer estar con los que me acompañan en la mesa, sobre todo porque el día de hoy tenemos la encomienda de hacer la presentación del libro, cómo implementar y evaluar las competencias genéricas. Para ello, primeramente daré lectura al propósito de la actividad, a las semblanzas de cada uno de los participantes en la mesa, por supuesto a la autora y a los comentaristas, así como a la semblanza de la doctora Liliana Suárez, que surgirá como relatora de dicha participación. Apoyar a los docentes que se encuentran frente a grupos y que son ingenieros, arquitectos, contadores, médicos que conocen su especialidad, pero que no necesariamente han incursionado en el modelo educativo basado en competencias, ya que les apoyará para que implementen las competencias genéricas en el salón de clases, de la que nos habla la Reforma Integral de la Educación Media Superior en México, con perspectiva para la educación a lo largo de la vida, es el propósito de esta presentación. Me acompaña la maestra Esperanza Lozoya Mesa, del Centro de Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida. Como comentaristas, me acompañan Cuauhtémoc Anda Gutiérrez y Marco Antonio Nava Lazalde. Bienvenidos. Muchas gracias. La doctora Esfranza Lozoya ingresó en 1979 al Instituto Politécnico Nacional, al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, número 4, Lázaro Cárdenas, donde impartió clases y más tarde fue jefa del Departamento de Pedagogía y Actualización Profesional. Posteriormente, en 1999, es invitada para participar como docente en el posgrado de la Maestría de Metodología de la Ciencia. A partir de agosto de 2003, se encuentra como docente investigadora educativa del CIECAS y coordinó la creación de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, aprobada por el Consejo General Consultivo del 28 de octubre de 2011. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Filosofía y Letras, donde obtuvo la licenciatura en Pedagogía con mención honorífica. Posteriormente, en la misma facultad, cursó y obtuvo el grado de Maestra en Pedagogía. Después, en el proyecto de Estudios Sociales, Tecnológicos y Científicos, ahora Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, obtuvo el grado como Maestra en Ciencias en Metodología de la Ciencia. Más tarde, tomó 10 cursos de propósito específico en la Maestría de Administración y Desarrollo de la Educación en la Escuela Superior de Comercio y de Administración, Unidad Santo Tomás. En el Instituto Politécnico Nacional en la ESCA, obtuvo el grado de doctor en Ciencias Administrativas dentro de la línea Administración y Desarrollo de Instituciones Educativas. Es miembro de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación. Asimismo, ha cursado diplomados en educación basada en competencias, ambientes virtuales de aprendizaje, certificación, formación, actualización, el modelo educativo del Instituto, desarrollo humano integral, formación de facilitadores y algunos más. Ha publicado los siguientes libros para la formación de investigadores titulados La Investigación Educativa en el IPN frente al siglo XXI Compendio de Referencias Bibliográficas para la Planeación y Desarrollo de Proyectos en Investigación Educativa Educación y Ciencia, la Educación como Fenómeno Social ¿Cómo implementar las competencias genéricas en el aula? Gigantes de la Psicología Humanista, en coautoría con el doctor Víctor Mainao Dos décadas de la formación de investigadores educativos Ha participado en un sinfín de eventos vinculados en el campo de la educación, entre otros. Ha asistido como ponente en 10 de los 11 Congresos Nacionales de Investigación Educativa en México celebrados en diferentes partes de la República Mexicana organizados por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa durante el periodo 1992-2011. Proyecto en proceso, Estado del Conocimiento, la Investigación Educativa en el Instituto Politécnico Nacional. Con registro de la CIC. Actualmente es docente investigadora del CIECAS, donde imparte clases en la maestría de Metodología de la Ciencia. Nuevamente bienvenido. Voy a dar lectura a la semblanca del maestro, del doctor Marco Antonio Navalazal. Es profesor de Educación Primaria, experto en Comunicación Educativa por el ILSE, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de maestría en Tecnología Educativa por el ILSE, ha dedicado 39 años de servicio a la Secretaría de Educación Pública, donde se ha desempeñado como maestro de Primaria y Secundaria, director, supervisor y subjefe de Departamento de Secundaria Técnica. De su trayectoria profesional se puede destacar que fue promotor del plan Experimenta EB3 de Educación Secundaria, del arquitecto Guillermo Chávez Pérez como maestro y subdirector y colaborador en la Oficina de Ingeniería de la Educación de la DGEPI, director de la Escuela Secundaria Técnica 52, supervisor desde 1996 a 2005, académico en el Centro de Actualización Magisterial en que dirigió 16 tesis de licenciatura, integrante del equipo técnico de la Dirección de Educación Secundaria en el Estado de México, subjefe del Departamento de Educación Secundaria Técnica en el Estado de México. Ha participado en publicaciones institucionales, además de la publicación de cuadernos de capacitación para Purina, Sabritas, Erickson, Selmex, para la Secretaría de Salud, realizó carpetas con apoyos didácticos para los videos de las campañas La Mejor Solución, Entrada Libre al Aire, con Luz Propia, para el Museo de las Culturas Populares, además escribió el guión para el video de la exposición Tepito Mito Mágico. En CONACULTA, para el Servicio Profesional de Carrera, preparó temarios, antologías y exámenes para el concurso de 17 puestos en diferentes versiones. Actualmente, se desempeña como supervisor en secundarias técnicas y colabora con nosotros en el Centro de Formación Educativa del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos de nuevo. Vamos a dar paso a los comentarios de inicio del maestro Cuauhtémoc, ya que no cuento en este momento con sus semblanzas, seguramente por acá la tendré. Si la tenemos a la mano, la leemos de una vez. Si no, pasamos a la presentación que hará de inicio el maestro Cuauhtémoc. Y la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a ver la presentación, posteriormente vamos a escuchar a los comentaristas y finalmente la autora del libro, la doctora Esperanza Luzoya, estará haciendo sus comentarios para que posteriormente pasemos a una sesión en la que todos ustedes pueden participar con sus comentarios, con sus opiniones o con alguna pregunta que nos hicieron. Pasaré entonces el micrófono al maestro Cuauhtémoc. Muchas gracias. No, mi papá de Economía y mi mamá de... Acompañando a mi esposa en las presentaciones, me trae tanto, bueno, buenos días más. Me trae mucho visuales porque desde el tema de las cintas de la humanidad es muy importante que se diga. El tema de la cintas de la humanidad, los países que ganaron en Europa, que vais a decir un poquito de 15 años y dos. Entonces, lo primero es que hay que excederse un álbum de la humanidad. ¿Por qué el carbón lo teníamos que comprar a las demandas? Y cuando lo teníamos, lo teníamos que ir a la humanidad. ¿Ya no? ¿Por qué? ¿Por qué tantas preguntas? Y entonces el general Evoque en 1958 crea en Roma una organización que es el antecedente de la comunidad europea. Y la comunidad europea es el antecedente del proyecto de la educación pasada. El primer antecedente es el carbón. ¿Qué es lo que logra Evoque? ¿Qué es lo que logra Evoque que se pueda comprar o comercializar entre seis países que son las comunidades de la humanidad? Italia, Francia, Holanda, Bélgica, no sé, juntos. Irma de ellos un convenio para poder cambiar el carbón. Recuerden que el infierno es muy duro en Europa, y el carbón en el infierno es un tan chulo. Pero se dan cuenta que eso tienes y entonces siguen adelante. Con cuatro propósitos que se hicieron que trajemos a Europa. Con cuatro propósitos que se dan. Libre de disciplinación de nuestras tierras. Es que necesitamos el audio para aquí. Bueno, necesito eso olvidar para poder... Entonces decía, necesitan cuatro ejes. Libre circulación de mercancías, libre circulación de las personas, libre circulación de los capitales, libre circulación de los servicios. Y poco a poco, en medio siglo, fueron avanzando en esos derroteros. De pronto, por formar parte de la comunidad europea, uno de Bélgica se puede ir a Alemania y pues su pasaporte, ¿cuál pasaporte? Simplemente con su identidad, de que es de Bélgica, pasa viceversa el alemán y demás. Y encuentran muchas ventajas en eso. Pero de pronto llegan al ángulo de los servicios. ¿Qué servicios? Un servicio por excelente es la educación. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para que un ingeniero egresado de las urboles pueda ejercer en Alemania un servicio? Tomados por ese reto, se reúnen los grandes educandos europeos y empiezan a hablar de que, bueno, si les enseñan lodito de primera y lodito de segundo, se lo valen. Si no han cursado lodito, ese no es ingeniero. Y así no, las diferentes asignaturas. Hasta que logran, con ese apoyo de las competencias, que todos los títulos que se expiden de las universidades acreditadas valgan lo mismo aquí que allá. Eso, francamente, es cuando a uno le dicen vas a hacer este esfuerzo, pero ¿cuál es la zanoria? Si te ponen una zanoria en frente, pues uno le echa ganas. Pero si sucede como nos ha sucedido, que te dicen vas a estudiar tal cosa basada en competencias. Porque, lo digo yo, no, no, pues no hay una zanahoria visible. Esa zanahoria visible en Europa es todavía más visible cuando de pronto alguien dice a mí me gusta la chiquis y la yogis y viven en Suecia y quiero irme a estudiar a Suecia. Hijo, ¿cómo te vas a ir a Suecia? ¿Estás loco y tus estudios? No, lo que estudia ya me lo valen aquí. siendo europeos. Es decir, la libre circulación de ese servicio permite que los jóvenes indistintamente estudien en el país que prefieran. Claro, están obligados a aprender el idioma ni hablar, pero los europeos son buenos para aprender idiomas. No es raro el joven que habla cinco o seis idiomas. No es raro. De esta manera, pues las competencias les ha sido utilísima y de pronto hacia el final del siglo XX se dice, bueno, ¿y por qué no hablamos de competencias internacionales? A ver, vamos a meternos en Sudamérica. y en Sudamérica hay el acuerdo tú, niño, una serie de cosas que son más engorrosas, pero lo interesante es, ¿qué sucede? Oye, pues no está mal, no está mal que nos valgan nuestros títulos, a ver, que todos los egresados del policy título valga en todos estos países europeos. a Chihuahua, si nos dijeran eso, nos pondríamos a estudiar con más de nuevo y lo podemos lograr, pues si son hábiles las autoridades educativas del país, si tenemos la política correcta, se puede hacer, bueno, lo pudo hacer Luxemburgo, que es un país muy chiquito, ¿por qué no lo hemos de poder hacer nosotros? Ese es el espíritu de las competencias. Número uno, poner la zanahoria adelante. Y número dos, ah, entonces sí ya veo diferente, ¿por qué veo diferente? Se los voy a decir lo que hemos vivido desde el punto de vista de alumno, de maestro, de director y de autor de libros. A ver, de alumno, a mí me enseñan la primaria y la secundaria a la antigüita, digamos a la antigüita como la mayoría de nosotros fue educada. Muy bien, y llego a la vocacional y me salen con el cuento de que ahora va a ser basado en competencias y eso cómo se come o qué es. El maestro ya no es maestro, es un facilitador y si es maestra suena peor porque es facilitador. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues sí, rompe el cartabón que esperábamos, que esperábamos sentarnos, rascarnos la panza ni un cuate por ahí se desgañita explicándonos los problemas matemáticos, químicos o lo que sea. No, además tienes que investigar. Ah, en eso sí no quedamos. Bueno, mira, te metes al internet, buscas aquí, buscas ahí. No, a mí eso me lo hacían en la escuela, todo peladitas y a la boca. Ah, bueno, pues entonces tienes que y además tienes que trabajar en equipo. ¿En qué? Pues qué es basquetbol, ¿en qué? Entonces, llegamos y nos encontramos a jóvenes que sin una preparación en este tipo de método previo, de pronto les imponemos, busquen una palabra más suave para que no suene gacho, pero les imponemos es esto o es esto, o la bebes o la derramas, nada de que quién sabe qué. Los maestros, el viejo maestro, a mí me tocó la suerte de ser director de la Escuela Superior de Economía aquí en Lepolio. Me imagino que cuando era yo director hubiera llegado a la instrucción precisa de que los maestros tienen que hablarles a los alumnos de los temas cotidianos, que les hablen del fútbol, de cómo le fue a México contra Brasil hace unos días, de cómo tal cosa, de cómo están en huélgan los de Oaxaca, cómo aporrearon a no sé quién, cuántos descuartizados aparecieron, esos son los tópicos del día. Los maestros de mi época me hubieran mandado a volar, director o no director, sáquese a volar, qué, qué, vamos a estar hablando de esto. Pues sí, basado en competencias nos piden que nos pongamos al día. No hace muchos años, aunque sí son, era enero de 1981, si el secretario general del Poli acompañé al doctor Mayagotia, director general, a la Juan de Dios Batis, y en la Juan de Dios Batis se paró un jovencito y dijo, oiga, es que estamos estudiando cosas que no tienen nada que ver con lo que dicen los periódicos. Este libro, que es muy viejo, trae las gráficas y la producción de México en los años 60 relacionados con el petróleo y las notas de los periódicos dicen que ya somos la cuarta potencia mundial en materia de producción petrolera. ¿Qué tiene que ver aquello con cuando no teníamos petróleo o no sabíamos que teníamos petróleo? Entonces, el doctor Mayagotia, con esa sabiduría que tiene por aquí esta oficina, dice, bueno, pues el secretario general es un economista muy conocido que les escribe el libro y así como, pues una enchilada más que otra enchilada, así escribí mi primer libro. Pero tuve mucho cuidado en recordar lo que decían los jóvenes. Tienen razón, hombre, si en el salón de clases no les hablamos de lo que está pasando afuera, ¿a quién quieren que le pregunten? Entonces, estos de las competencias, pues no me cayeron bien, porque si he sido maestro me hubieran revelado y si he sido director no hubiera sabido cómo echarlo a andar, pero ya en ese momento era yo escritor de libros. Me hablan de la casa editorial que publica mis libros y me dicen, oiga maestro, queremos que nos haga un favor, introducción a las ciencias sociales, escríbalo otra vez, pero ahora basado en competencias. Basado, sí, hombre, basado en competencias. Mándeme, ahí, cómo está el programa, yo lo veo y demás, ese libro no he escrito cuatro, cinco veces. Oiga, y también el de estructura socioeconómica de México, mándemelo igual, total, ya sabes que acá, y que empiezo a ver de qué se trataba y digo, mamá, cita. Y entonces, que me refiero con todo respeto a mi esposa, le digo, oye, este es tu terreno, yo eso no sé, afortunadamente, ella es experta en ese tema y me ayudó a sobreponerme a un no natural de un maestro viejo que dijo, oye, yo qué necesidad tengo de estar haciendo esto, hay los jóvenes que vengan y que entren. Me dijo, mi esposa, no, hombre, no es tan difícil, mira que, no sé qué, y que, vamos a ver, vamos a ver, y que, pero me toco mucho trabajo, no lo niego, y ya salieron los libros, ya andan por ahí circulando, pero basado en competencia, entonces ahí me senté y dije, bueno, como se han dado cuenta, yo soy maestro languarico, me paro, agarro un micrófono, sin micrófono, me pongo a hablar y les vendo hasta, qué les voy a decir, les vendo la nueva, ¿cómo se llama esta? La nueva loción que se pone para no estar calio, ¿no? Todas esas cosas puedo inventar, pero, pues no, pasar competencia ya es otra cosa, ya no eres maestro humano, ya eres facilitador, pero las ventajas que tiene, entonces, cuando vamos a las ventajas que tiene el sistema, creo que le podemos poner más entusiasmo, platicaba yo con esto o de estos temas con mi esposa y le dije, tú que estás ante el grupo, ¿por qué? y eres experta en esto, ¿por qué no te escribes cómo implementar y evaluar? Porque luego, implementarlas es una cosa, pero luego, ¿cómo calificas? Piensa, no más yo en matemáticas, los de mis tiempos, diez problemas, resuelves dos, ocho te fallan, ¿por qué? Por la razón que sea, la calificación es dos, a ver, discútale a la Payer, no, pues no, dos, ya ni modo, pero ¿cómo se evalúan las competencias? Pues también tiene su chiste, quizás que me dijo mi esposa, lo puse como me lo dijo y espero que esté bien, pero la parte clave es, estamos ante un fenómeno nuevo en el cual tenemos yo creo el derecho a entrarle o no entrarle, les daré un dato más que espero que no les aburra. Mi primer carrera en el poli fue contador público, esa la estudié en la ESCA. Mis maestros, de pronto alguno estaba medio papando moscas a algún compañero y el maestro decía, ya compañero, espéreme, si no viene usted a atender la clase, pues no, no tiene sentido esto, yo me gano por hora muchísimas veces más de lo que me paga la escuela, vengo por usted, si usted no me atiende, pues ya no vengo, para mí no es negocio, no le pagan a uno ni la gasolina, quién sabe si fuera cierto, pero así decían, entonces, yo sé que los maestros que tienen su despacho de contador público, desde luego que ganan más en su despacho que lo que les puede pagar el gobierno federal por tres horas de clases, igual sucede con los ingenieros y con los médicos y que, ¿cuánto ganará un médico de estos que están muy prestigiados y que cobran lumbre por la consulta y a ver si no se la puede pagar el polio? Entonces, se quejan, no, 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 por ese sueldo tan ínfimo no vamos a hacer más y luego decirles, no solamente no va a enseñar auditoría, nada más, también va a hablarles del fútbol, no, yo para hablar de eso me voy con mis cuates, pues, ¿para qué quiero estar aquí con los muchachos? Es complicadísimo. Luego, díganle que no es maestro, que nada más les va a decir que no es maestro. Sí. Gracias.